Me parece sumamente interesante, por ejemplo, empezar desde el inicio la misma denuncia que hace APRODE ante la Comisión Interamericana. Y resalto esto, dice APRODE, el 17 de diciembre del 96, un comando del Movimiento Revolucionario de Tupanamaro, al mando del ciudadano peruano, Néstor Serpa Cartolini, asaltó la residencia. Un angelito cometió un pecadito. Eso, ¿sabes qué cosa? Es de una riqueza extraordinaria. Dice además que el 22 de abril, en horas de la tarde, se realizó un operativo de rescate de rehenes denominado Chavín de Huartac, en el que fallecieron todos los sermeretistas, según la versión oficial. Según la versión oficial. La toma de los rehenes fue un acto de una crueldad increíble. Tener secuestradas, primero a 397 personas y después a 72. Más de cuatro meses. Haber privado a sus familias de Navidad, de Año Nuevo, de los meses de vacaciones, de la incertidumbre de saber qué pasaba con las personas que estaban dentro de la residencia. Nadie recuerda hoy, y nadie dice en el debate, que una semana antes de la operación Chavín de Huántar, lo que decían los terroristas es que ya no iban a permitir siquiera la intervención de médicos. Entonces, ¿qué iba a hacer el Estado frente a eso? ¿Nos puede o no nos puede gustar el gobierno de Fujimori? Y eso, la verdad, hoy día para mí no está en discusión. Pero el hecho es que se hicieron una serie de tratativas. Se viajó, se conversó, se dialogó, se estableció una mesa de diálogo, se trató de encontrar soluciones. Cuatro meses de diálogo. Cuatro meses. Cuatro meses. Y la respuesta fue, no, no. Y te olvidas.